La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo canto es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Es un ritmo universal, este es el canto de mi cumbia Esta es montería Llegó el bajo bacano de John Mario, ¡anda! Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo es un ritmo de Colombia Estos versos que yo canto es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Es un ritmo universal, este canto de mi cumbia ¡No, no, no! ¡Baila mi cumbia, para li! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Suscríbete al canal!